Herman Terch, eurodiputado de Vox. Don Herman, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede decir ante la imagen de la excarcelación de la que hemos asistido hoy? Pues nada, después de esta canallada, de esta alta traición que yo considero, pues le viene... Le viene... Perdón, a ver... Después de esta alta traición, yo creo que eso de escuchar a Rufián dándole lecciones al señor Sánchez, se lo merece por lo bajo que ha caído. Yo creo que todos ellos pagarán por lo que han hecho, por adherirse al golpe de Estado de los separatistas catalanes, que es lo que han hecho todo el Consejo de Ministros, tomando esta decisión y facilitando la repetición del golpe, que es lo que ya han anunciado todos ellos antes de salir y después de salir. Igual, han anunciado que van a reincidir, han anunciado que van a... que quieren destruir la nación española, han proclamado sus objetivos en todo momento y este gobierno se lo facilita porque están con ellos en ese proyecto y desde luego son tan responsables ya del golpe de Estado Sánchez, Marlaska, Calvo y todos ellos sin excepción, Margarita, la ministra que blanquea los gobiernos más infames, sean de Zapatero o sean de Sánchez, la señora Calviño que parece también como un poquito distinta y tal, que parecía que decían y resulta que es peor que muchos de ellos. En fin, todo el Consejo de Ministros es en este momento culpable de que el golpe de Estado prosiga y de que se haya humillado a la justicia española, que se haya creado una situación como no teníamos, de una gravedad, de un daño a las instituciones como no se conocía desde luego en democracia ni antes. En ese sentido creo que estamos en una situación de extrema gravedad en la cual los españoles tenemos que guardar la serenidad pese a todo lo que estamos viendo y esperar a que todos juntos reaccionemos de una forma, como digo, serena, conjunta y nacional para acabar con este gobierno delincuente y acabar con esta pesadilla que supone todo este paso por el gobierno de Sánchez, que por supuesto viene de… Esto no es una cosa improvisada por este personaje. Esto viene del año 2004, viene de las negociaciones de ETA con Zapatero, viene de un Zapatero que en este momento es la mano derecha del señor Maduro, que es el principal asesino y el dictador, el peor dictador criminal, narcotraficante de Iberoamérica, que es el socio, el socio íntimo del expresidente español, del gobierno español, que a su vez forma parte de toda esa trama que está en el gobierno en España, que tiene mucho que ver con aquellos gobiernos que pusieron a los de Podemos, que financiaron a los de Podemos, que tiene mucho que ver con ese lobby que tenemos también con Borrell protegiendo a los venezolanos, haciendo conexiones con Arreaza el otro día en Turquía para ver cómo levantan las acciones de su amigo Maduro, del amigo de Zapatero y del amigo de Borrell y del amigo de todos ellos. En fin, estamos ante un gobierno absolutamente salpicado, ya no solo por la alta traición y por el golpe, sino por toda una serie de conexiones que nos indican que trabaja también para intereses extranjeros. Luego, la traición viene de muchos lados, la traición es manifiesta y yo espero que paguen y que paguen muy caro lo que están haciéndole a España. Pero, ¿qué podemos hacer, don Germán, los españoles ante este ultraje, si el Consejo de Ministros ha aprobado los indultos incluso en contra del informe que desaconsejaba hacerlo del propio Tribunal Supremo? Ya solo nos queda confiar en ese recurso que Vox vaya a presentar ante lo contencioso administrativo. ¿Qué podemos esperar de él? No, yo creo que hay muchos frentes en los cuales hay que enfrentarse a este gobierno. Yo creo que hay que enfrentarse a este gobierno, por supuesto, como lo ha hecho Vox, que ha sido el que llevó a la cárcel a estos golpistas, que ha sido la valentía de Vox la que se ha batido en los tribunales siempre. Si no hubiéramos tenido, si es por los demás partidos, si es por el Partido Popular y por el Partido Socialista, el golpismo habría sido prácticamente impune desde el principio. Pero el coraje de Vox va a proseguir, vamos a ir a todos los tribunales que haga falta, a todas las instancias necesarias, a pesar de las vergüenzas que estamos viendo en el Tribunal Constitucional, a pesar de las vergüenzas que estamos viendo en tantos sitios, hay que dar la batalla en todos y con espero también en la calle. Yo creo que tiene que empezar a tomar conciencia la población española que le están amenazando, están amenazando su vida, su seguridad y su patrimonio y que va a haber que batirse por nuestra historia, por nuestra nación, por nuestra seguridad, por nuestra vida, por nuestra vida futura, por nuestros hijos y por nuestros nietos, tendremos que salir a la calle y tendremos que decirle a este gobierno felón y traidor que basta ya, que dimita y que llame a elecciones de inmediato. Es absolutamente intolerable lo que ha pasado y desde luego estamos en una deriva en la cual esta traición y esta felonía es solo un paso a la siguiente y nos metemos en una deriva en la cual antes de que se convierta en trágica, debemos realmente acabar con este proyecto traidor que es el del gobierno socialista con ETA y con los separatistas catalanes. Este es un proyecto que se inicia hace 20 años, que el Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta que tuvo y la confianza de los españoles, no paró y no neutralizó y permitió que todas las leyes preparadas por Zapatero precisamente para esto, permitió que siguieran vigentes y permitió que las cogiera Sánchez perfectamente intactas para irlas aplicando y para después ya dedicarse a los abusos, como ese estado de alarma perfectamente ilegal que nos ha ido poniendo a lo largo de la pandemia. Pero todo esto empieza en los años a principios del siglo, todo esto empieza con los contactos de ETA, RC y el PSOE bajo Zapatero, según llega él a la Secretaría General y después de que estallan las bombas aquellas que lo elevaron a la Moncloa con el acoso a las sedes del Partido Popular, donde ya estaba Monedero, donde ya estaba Iglesias, donde ya estaban los servicios secretos cubanos, donde ya estaba tanta gente que después ha tenido un papel tan absolutamente activo en todo lo que está pasando en España en este momento. Hoy tenemos a Zapatero, como digo, lo tenemos de enlace para todo el foro de Sao Paulo, hoy tenemos a algunos de sus ministros y de sus embajadores, los tenemos podridos de dinero, algunos de ellos viviendo fuera de España, por si acaso, para que no se les vea demasiado las fortunas que han amasado y tenemos a este gobierno aquí desmantelando todas las defensas de España, las defensas de la nación y las defensas del Estado, desmantelándolas e infiltrando todo lo que son las estructuras de enemigos de España y enemigos del Estado. Dicho así, creo que tenemos que reaccionar todos, desde el primero, desde el rey al último español, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y reaccionar para hacer frente a este peor atentado contra la existencia, contra la continuidad histórica de España, contra la existencia de España, el peor atentado que sufrimos desde aquel intento de colonización rusa por parte de Stalin. Pues mucho me temo que poco se pueda hacer, don Germán, porque lo que usted dice de salir a la calle, ya lo hicimos en la plaza de Colón, dijimos basta ya y no ha servido de nada. No, 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 estamos en otras circunstancias, hay que salir, hay que salir de otra forma, hay formas de verdad de que la presión, la presión de los españoles en todos los sentidos, en todas las formas, hay formas de resistencia para que este gobierno sepa que tiene que dimitir, que tiene que irse, que no puede seguir porque la voluntad de la mayoría de los españoles se lo impide. Hay formas, no vale con cuatro manifestaciones, cinco manifestaciones a quejarse por la castellana. Eso no es lo que requiere la amenaza que sufre en este momento España. España está en unas circunstancias en las cuales puede desaparecer, puede desaparecer, y eso es absolutamente intolerable. No va a desaparecer, porque yo estoy convencido de que va a haber una reacción nacional y de que va a haber un músculo, va a haber músculo moral y va a haber coraje, y va a haber la percepción de la necesidad de la nación española de reaccionar ante esta amenaza, de lo peor del país, pero también de lo peor de los intereses de los enemigos de España fuera de España. Y reaccionar contra ello, poner pie en pared y que realmente se note que en España existe todavía una nación con voluntad, con voluntad de persistir. España ha tenido un par de retos, muy pocos, tan graves como el que tiene en este momento, y tiene que realmente estar a la altura. Yo confío en que lo esté. Pues confiemos en que así sea. Don Germán Terch, eurodiputado de Vox, muchas gracias como siempre por acompañarnos a los intocables. Un cordial saludo. Un saludo. Hasta luego.